Dulce de manzanas y peras al horno. Ingredientes para cuatro porciones. Manzana verde, cuatro piezas. Peras, cuatro piezas. Nuez pecana, una taza. Arándano para decorar, una taza. Jugo de limón, un caballito. Extracto de vainilla, una cucharada. Miel de abeja, dos cucharadas. Papel aluminio, una hoja. Procedimiento. Corta en cuatro las manzanas y colócalas en una charola. Corta en cuatro las peras y colócalas en la charola. En un sartén, tuesta un poco las nueces hasta que empiecen a soltar aroma, cuidando que no se quemen. Pica las nueces en trozos medianos. Vacía el jugo de limón sobre las peras y las manzanas. Vacía el extracto de vainilla y la miel. Tapa con papel aluminio. Hornea a 160 grados por 45 minutos. Retira del horno. Sirve y espolvorea nueces y arándanos. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.